Todo lo que le correspondía a la Municipalidad de Pérez Celedón está listo, pero no tienen el visto bueno del Instituto Mixto de Ayuda Social para arrancar con la atención de los pequeños en el Centro de Desarrollo y Cuido Infantil en Barrio Cooperativa. Inicialmente el municipio tuvo que hacer algunas modificaciones a la infraestructura y ya en febrero las cumplieron, tanto así que en el Ministerio de Salud le entregaron la información al Consejo de Atención Integral. Magda Méndez, vicealcaldesa, indicó que hay molestia en el Consejo Municipal y por ello se invitó al Ministro de Bienestar Social, Emilio Arias, a una sesión para que se refiera al asunto. Si va a venir o no, porque aquí somos cinco fracciones en el Consejo y las cinco fracciones quieren que dé explicaciones, porque después de tener uno el documento en mano de que si hay financiamiento le digan que no lo hay. Ahora hicimos una llamada hace un par de días a Limas en San José para efectos de ver si nos ayudan con los niños, porque ya hay un compromiso del presidente ejecutivo de Limas, hay un compromiso de que si nos van a dar el financiamiento. La jerarca indicó que hay preocupación con la lista de beneficiarios porque al parecer serán menos de lo que se proyectaba, a pesar de tener la infraestructura para unos 70. Entonces llamamos para ver dónde están los niños, porque ya no encontramos a los niños que nosotros mandamos para seleccionar y ya nos salen diciendo que es que bueno, que van a ver cómo, porque si hay una lista y que van a ver cómo, porque parece que van a financiar menos cantidad de niños de las que se pueden financiar. Y entonces el edificio, la planta física nos quedaría casi vacío con la cantidad que ellos dicen que van a financiar. ¿Cuánto es la cantidad que se dice que van a financiar? Ellos dicen que unos 30, 35 niños y a nosotros nos autorizaron a iniciar con 45. Por ello Méndez afirma que se tienen que analizar varios puntos. Entonces quedan varias situaciones que nos preocupan. Una, que muchos niños se van a quedar fuera. Dos, que el salario de los funcionarios tiene que ver con la cantidad de niños. Eso significa que a los funcionarios se les bajaría totalmente los ingresos. Y nos preocupa porque algunos de ellos renunciaron a otros trabajos que tenían para llegar ahí. Después nos preocupa demasiado ver que esto parece ser que no hay un compromiso del gobierno actual con este programa. En la municipalidad están pendientes de la respuesta del titular de Limas. Bueno, está emplazado ya. Estamos esperando la respuesta. Si no fuera así, yo supongo que los mismos señores regidores y el señor alcalde o mi persona tomaríamos la determinación de ir allá. Que sería lo más desagradable porque ya, y se supone que somos nosotros la municipalidad quien le pide, sobre todo el consejo, quien le pide a los funcionarios que vengan para que den algún razonamiento o alguna explicación, ¿verdad? Este Secudis tuvo una inversión de 250 millones de colones. ¡Suscríbete!